Los judíos que escuchaban a Jesús no podían comprender sus palabras. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo mismo nos puede pasar a nosotros que tratamos de entender con la razón el sentido profundo de lo que es la Eucaristía. Ya San Agustín explicaba a los cristianos de su tiempo que los alimentos naturales los asimilamos en nuestro cuerpo, pero no es así con la Eucaristía. Aquí somos nosotros los que quedamos asimilados a la vida divina. Por eso dice, el que come mi carne vivirá por mí. Cada vez que participamos de la Eucaristía y comulgamos el cuerpo de Cristo estamos entrando en una vida diferente, la vida de Dios. El Señor nos hace partícipes de su misma vida y por medio de ella podemos afrontar la nuestra, la cotidiana, desde otra perspectiva. con una mirada nueva, es la que nos da la vida eterna. Hace falta que como a Saulo se nos caigan las escamas que no nos permiten ver, que recobremos la vista y nos llenemos del Espíritu Santo. ¡Gracias!